Necesitas de 20 a 50 piezas de contenido para que un güey te abra... O sea, no es de que voy a hacer un artículo y ya con eso voy a abrir. Es la repetición constante de piezas de contenido la que te va a llevar al siguiente nivel. Piedras de contraste más o menos con lo que has explicado en la pirámide de chat-ups, ¿no? Exactamente. Tienes el 3% de los que compren dinero y después vienen a escalar todas las personas. Y ahí vamos. Entonces... Es una buena idea. Mi primera pregunta, entendiendo esta complejidad, es... ¿A quién queremos juntar? Yo creo que podemos empezar por la transformación digital en el modelo educativo y de ahí sacar las dos ramas, de digitalizar al desarrollador y al tema financiero. Creo que ese puede ser nuestro área central. Y los dos movimientos pueden ser el desarrollo y la financiera. Ahora, la pregunta aquí es si esta... O sea, mi miedo con esta es si hay suficiente público que quiere hablar, que quiere escuchar la transformación digital. Ese es mi... Ese es mi miedo. Porque es un mercado que ha venido madurando. Sí, no, sin duda. Y que va a madurar más. Pero la pregunta es, yo como... O sea... A ver, como CEO, tú estás consumiendo contenido. Entonces, ¿a quién sigues, no? ¿A qué referencia sigues? Tanto de publicaciones formales como de bueyes, de personas. Cada una lo sigues por un elemento en específico. Entonces, si es transformación digital, puede ser. Pero entonces hay que abrir el paraguas un poquito más de lo que significa transformación digital. Hay que empezar a hablar de más temas. O sea, mi pregunta es, ¿tú como CEO irías a un foro de transformación digital? Sí. Esa es la pregunta importante. Yo, transformación digital es algo muy... O sea, yo, por ejemplo, yo no creo... Yo no creo que un desarrollador inmobiliario vaya a un foro específico de transformación digital.